Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a construir el frontal de nuestra prusa. Aquí tengo todos los elementos. El motor es el que va en la parte frontal. No es necesario ponerlo ahora, lo podríamos poner después. Sin embargo, lo vamos a poner ahora para calcular exactamente la distancia que tenemos que poner esta polea de aquí para que nos quede alineada con la polea del motor. El motor va atornillado a esta pieza de aquí. Así que es lo primero que hacemos. Lo atornillamos utilizando tornillos de métrica 3 y 10 milímetros de largo. Lo ponemos aquí con el cable mirando hacia la izquierda y lo empezamos a atornillar. Necesitamos poner también las arandelas. Ya tenemos el motor perfectamente atornillado. Ahora, tomamos una de las varillas roscadas de 294 milímetros. Bueno, yo en realidad las he cortado a 300 milímetros. No hace falta que sean 294 milímetros. La he cortado a 300 para que sea un poquito más larga. Y ahora, la ponemos por aquí y tenemos que calcular cuántas arandelas hay que meter para que nuestra polea, para que esta polea al entrar se quede alineada con la polea del motor. Esto va a depender del tipo de polea que tengáis. Yo aquí tengo la de César Augusto Fernández. Y entonces, con poner unas dos arandelas, ya lo tengo calculado, me va bien. Ponemos aquí una arandela. Aquí ponemos otra. Ponemos la polea. Y con esto se me queda ya perfectamente alineado. También, por supuesto, podéis mover la polea. Esta polea la podéis mover aquí en el eje. Hacia delante y hacia atrás para dejarlo todo bien alineado. Bien, pues una vez que ya lo tenemos, ahora ya le ponemos las arandelas por aquí y por aquí y las tuercas. Así es como queda. De momento no apretéis las tuercas porque esto luego tendremos que moverlo, el bloque entero. De momento, con dejarlas apretadas con los dedos es suficiente. Ahora ponemos la otra varilla que es igual, es también de 294 milímetros, 300 en mi caso. Y la ponemos por aquí y que se quede alineada con la otra. Que se queden las dos en la misma distancia. Ponemos dos arandelas, una a cada lado y las tuercas para sujetar. Ahora tenemos que poner dos barclamp, una aquí y otra aquí. Por cada barclamp ponemos dos tuercas y dos arandelas. Aquí tenemos ya una. Fijaros que la estoy poniendo hacia arriba. En la prusa 1 van hacia abajo, pero en la prusa 2 van hacia arriba. Así que tener cuidado porque las instrucciones de la prusa 1, esta la ponen hacia abajo. Pero la 2 tiene que estar hacia arriba. Ahora ponemos la derecha. Ya lo tenemos listo. Y ahora ya por último nos faltan poner los dos triángulos laterales. Puestos en un lado y en otro. Para ello metemos primero cuatro tuercas y cuatro arandelas. Y luego ponemos los triángulos laterales. Veis, ahí lo tenemos. Tuercas, las tuercas y arandelas puestas en el lado izquierdo. Tuercas y arandelas en el lado derecho. Y ahora le conectamos los triángulos laterales. Este lo ponemos por ejemplo por aquí. Primero ponemos el izquierdo. Y luego el derecho. Bueno, fijaros que aquí vamos a hacer lo mismo, a montar la prusa. El lado izquierdo lo vamos a tomar de referencia y vamos a dejar las tuercas prácticamente a ras. Y lo que haremos será desplazar los lados, el lado derecho. Entonces esto lo ponemos así y lo atornillamos. Ya lo tenemos. Y ahora ponemos el lado derecho. Y ahora ponemos el lado derecho. Y ahí está. Esto ya empieza a coger forma y esto ya empieza a ser una prusa como Dios manda.